Hola, buenas, estamos aquí en otro episodio de DigiLife, ¿vale? Perdonad por el vídeo de antes, lo que es el final, ¿vale? Porque se me ha ido internet por completo, ¿vale? No sé si habéis perdido la conexión a Twitch y todo eso, seguramente sí, ¿vale? Y bueno, a lo mejor no, porque el que no lo veía era yo, ¿vale? Tengo un problema, tengo que llamar a Timofónica y bueno, parece que ya está solucionado. Así que os pido disculpas, de verdad, porque había un montón ahí de gente y tal, que a mí me interesa también muchísimo, que estéis ahí viéndolo y tal, y bueno. Bueno, estoy en el mismo sitio de siempre, voy a esperar un momentito para que se conecte la gente, por si hay gente ahí conectada, ¿sabes? Que estaban antes, pues que se conecten, porque no quiero que se pierda en el juego, ¿no? Ya que están ahí y han estado ahí todos los días, o casi todos los días, mucha gente, pues oye, vamos a echarles un cable, ¿no? Ya que están ahí, pues por lo menos que vean el vídeo, ¿no? Vale, parece que el momento de internet aguanta, ¿vale? Lo tengo aquí enfrente y pues estoy mirando, ¿vale? Y nada, esperemos que siga así, y nada, a ver si ahora... A ver si empieza a ver un poquito de gente, y cuando vea un poquito de movimiento de gente le doy, ¿vale? Le he ajustado al... o sea, está para el juego, donde lo he dejado, que ha sido entrar por debajo del agua, que nos dijo que tal, y entra por ahí y ya está. ¿Vale? No he hecho absolutamente nada más, ¿vale? Lo he dejado ahí. ¿Vale? Si no lo habéis conseguido ver por Twitch, que seguramente sí... Pues luego lo tenéis en el vídeo, ¿vale? Pero vamos, nada, venir aquí ha sido bajar, o sea, que tampoco ha sido nada del otro mundo, ¿vale? Un segundito, a ver si ya por fin esto furrula, veo a gente, ¿o qué? Porque no me veo, no me veo ni a mí mismo, ¿sabes? Me preocupa, lo siento, de verdad, por este parón, ¿vale? Pero bueno, ya que ha pasado estas cosas raras, quiero... Quiero hacerlo bien, ¿vale? De verdad que os pido disculpas. Luego en YouTube, los que estéis viendo esto, si queréis, pues pasadlo hasta que funcione, ¿vale? Es lo único que os puedo decir. Es que no sé, claro, me da miedo jugar y tal, porque yo quiero que la gente... Que hay mucha gente que lo ve en directo, ¿sabes? Y oye, pues me gustaría, sinceramente, que lo vean todo, ¿no? Porque no sé hasta qué punto... Es que yo no me veo, macho. Es que no veo nada en el Twitch. A ver, un segundito, gente. Joder, macho, de verdad que os pido disculpas, ¿eh? Bueno, en teoría sí que funciona. El problema es que yo no me consigo, no consigo verlo. ¿Hay gente? Ah, vale, pues vale, vale. Ya me confirma mi mujer que estáis ahí, ¿vale? Aunque yo no veo una mierda, pero mi mujer me dice que sí que estáis ahí, ¿vale? Pues os pido disculpas, ¿vale? Vamos a... Vamos a... Por lo que te digo, vamos a llegar aquí y nada. Ahora sí, vale, vale, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está todo bien, vale, vale. Nada, os pido también disculpas, ¿eh? De verdad. Vale, supuestamente el Ryze este es el que le cortamos la mano, ¿no? Al simpático. Vale, y ahora mi pregunta es, ¿esto estará lleno de zombies o de tíos? Pues bueno, como tengo aquí de todo, ¿no? Tengo aquí armas, tengo de todo, ¿vale? Yo pensé que se ha venido preparado. Uh, joder. ¿Otra vez túnel, tío? ¿En serio? Vale. Tío. Vale, vale, vale. Sí, ¿no? ¿Nos podemos coger un ped esto para comer o algo? Bueno, ya estamos. ¿Dónde hay que ir ahora, tío? Vale, me empiezo a ahogar. Claro que sí, lo normal. ¿Aquí no se puede respirar? Claro que no. Vamos. ¿En serio? ¿Puedo respirar ya, no? Vale. Vale. Madre mía, el negro. ¿Qué pasa, tío? Bueno, Dios. Yo se lo espero que no haya ningún bicho bajo el agua, ¿eh? Me gusta saber quién ha doblado estos barrotes así, ¿sabes? Vale. Madre mía. ¿Dónde coño está esto, tío? Ah, por eso dijo el tío que nos íbamos a ahogar, ya ves. Está todo mal por culo, chato. Vamos, el aire. Madre mía. Madre mía. Esto es por aquí, ¿no? Dios. Mis pomones. ¿Qué es la que pasa, tío? Ya estamos. Ah, vale. ¿Que si sube por aquí o qué? Oye, ya ves. Carcel la puta rata. Bueno, ya empezamos. Ya empezamos con los yuyos. Que se me ha ido internet. ¿Sabes? O sea, se ha pillado el internet, se ha pillado todo y... Nada, no sé hasta dónde lo habéis visto. No sé si lo veáis todo. Bueno, de todas formas está grabado el cachito ese que he hecho. Vale, mirad, pues que no he hecho nada. Simplemente estoy en la entrada del Museo Este y ya está. Vale, os pido disculpas. O sea, hay internet, tío. La verdad es que se me ha ido en cuatro años. Casi cuatro años se me ha ido cinco veces. O sea, y tiene que ser justo hoy. Cuando me voy a hacer esto y me va a dejar un montón de gente. Pero bueno, os pido disculpas. Es que no. Es que no. ¿Qué tal, ya? 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 Tío, ha hecho casi ser peor. ¿Qué tal, ya? Fue que no eres inteligente por toda la verdad Eso ya te lo digo yo Volvemos a encontrarnos La última vez te llevaste algo Es mi turno Rai, es tarde para negociar Me iré con Jade o con la única mano que tienes Tú eliges No puedes exigir verla sin más, Crane Primero tendrás que esforzarte un poco ¡Ataca! ¡Muy con cuidado! Jódete, jódete, jódete tú ¿Qué coño han tirado? ¿Una granada? ¡Uh! ¡Un regalito! ¡Muchas gracias! ¿Por qué no puedo correr? Ahora, coño Si no, esto parece maldito, ¿no? A tu casa No le vaciles encima ¡Uy! ¡Uy, que se oye un paso por todos lados! Vale, están arriba, ¿no? Vale, 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 vale No os veo, pero sé que estáis ahí Vale Pobre joder Sí, ya voy, ya voy Quiero balas Quiero balas ¡Nol! ¡Uf! Vale, vale, vale ¡Ay, ya todo bebalas! ¡Vamos! 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 Joder, otra vez no Madre mía ¿Y te voy a disparar así? No me la mierda, tío Vale, recupérate, recupérate Vale, esto es la parte de arriba, ¿no? Ah, no, o sí, no lo sé Madre mía, venga el rollo ¡Oh! ¡Sí, no! ¡Hostia, cómo me meten! Vale, 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 no pasan, no pasan, no pasan Madre mía, qué tensión, tío Esto parece el Call of Duty, tío ¡Ah! ¡Ah! ¡Es un olito, joder! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajá, dalo! ¡Tiene elencio! ¡Ah! 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 ¡Balas, balas, balas! ¡Eh! ¡Hijo de puta! Bueno, que vienen los zombies, ¿verdad? No jodas No me digas esas cosas No me digas esas cosas Se las van a comer Baja, coño ¡Suelta! ¡Madre mía! ¡No lo que hay aquí! ¡Ay, para mi madre! ¡Qué guapo, tío! Vamos a coger el machete Y nos vamos a quedar solos ¡Tú, fíjate lo que hay aquí! ¡Uh! ¡Me encanta! ¡Estoy muy loco! ¡Estoy muy loco! ¡Estoy muy loco! ¡Uno por ahí! ¡Otro por ahí! ¡Otro por aquí! ¡Venga! ¡Coma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, ya! ¡Vamos! ¡Toma! 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 ¡Qué tal, coño! ¡No veo nada! 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 ¡Qué tal, coño! ¡Vamos! 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡Claro que sí! ¡Toma! ¡Tengo para todos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué tal! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Cómo está esto! ¡Que no paquetes! ¡Uh! ¡Me encanta! ¡Toma! ¡Toma! ¡Eria! ¡Toma! ¡Venga! ¡Coño! ¡Me no muerda! ¡Joder! ¡Me encanta! ¡Ah! Me encanta ¿Qué tal, coño? ¿Para qué? ¿Qué tal? ¡Qué hambre! ¡Me encanta! ¡Ya está! ¡Oba! ¡Oba! ¡Esto es una puta carnicería! ¡Alguien quiere carne de zombi! ¡Madre mía! ¡Cogemos paquetitos! ¡Vamos, vamos! ¡Madre mía, chaval! ¡Vamos a dejarlos, pero vamos! ¡Todos muertos, todos muertos! ¡Vamos! ¡Oba! ¡Una! Sube Si, ¿no? Toma, coño Joder Puta la gricería, tú Ahí va mi madre, chaval Claro que sí Bueno ¿Qué es eso? Verá lo que sale aquí Esta me huele que se va a transformar en zombie, mira como está Mira que cara tiene Sí, ¿no? Sí Sí, ¿no? Quieto, 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 uf, uf A ver, eh Madre mía Madre mía, no hay que salir por ahí, uf A ver, vamos a coger la copetilla Y vamos a coger la pistola ¿Eh? ¿Eh? ¿Ya está? Sí, no, ¿por dónde? ¿Por dónde, Carmen? ¿Por aquí? Espera, espera, espera ¿Quién sale de aquí? Verás Esta se transforma en zombie Sí, ¿no? Tu querida escorpión está a punto de transformarse Tal igual que tú ¿Quién recibirá la antifina? ¿Quién de los dos sobrevivirá a este encuentro? Ahora depende Vamos a ella, ¿no? Es que no, se ha mirado Bueno, ahora hay que buscarla Y cuando encontramos tanto zombie Joder, no es una mierda, ¿no? Madre mía Que no venga el zombie, por favor Estoy yo como para Tío, no puedo dar la luz No puedo dar nada Son todas iguales Son todas iguales, ¿no? Y claro, no hay mapa, ¿no? Sí, ¿no? Madre mía, qué fumada tú Madre mía, qué fumada, chaval Esto me recuerda al juego de Batman No sé si lo habréis visto y tal Y eso cuando le dan esos viajes Cuando le meten con el humo El mierda ese, tío Me recuerda un montón Sí, ¿no? Hasta luego Madre mía, chico, qué fumada de juego, tío Estoy yo para, vamos Me lo he levantado y aquí fumando unos truskis Y no, ya estamos aquí flipando Oh, ya, ya ¿Durante un tiempo depolado por la muerte de Amir Quería matarte But me di cuenta de que era la hora de Amir Estaba irse ¿En serio? Si, ¿no? ¿Y aquí a dónde? Si, ¿no? Vamos a ir de ahí, ¿no? Hay que subir ahí arriba, vale, vale Vale, me hable una hostia Pero vamos, muy seria Vale ¿Y ahora? Vale Joder, tío Coño, esto es el principio, vale, vale ¿Qué pasa, gente? Ay, mira, los zombies estudiosos Claro que sí Madre mía, mira cómo está el patio, tío ¿Cómo está el patio, madre mía? Venimos a este mundo para morir No hay nada que podamos hacer para cambiar No, 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 no En eso estoy totalmente de acuerdo contigo Toda desgracia Joder, no, un carajo, tío Madre mía, que fumada, que viajera No te muevas, no te muevas Cuidado, cuidado Sí, ¿no? Ahora que el juego está hecho Que te cagas, ¿eh? ¿Está bien? La vida de Rahim merecía la pena Y ya no está La vida de Rahim merecía la pena Y ya no está Si sacrificar mi vida sirve para salvar a la gente de Paran Entonces es lo que quiero Ahora no Ahora no, por favor Sí, ¿no? Sí, estás en cuenta de Rahim, tú Madre mía Pero luché Me sorté y luché Y trabajé Trabajé Y trabajé Me convertí en una campeona Me convertí en la escondión Dejé mi huella en el mundo Tengo meses en Chanorrin, ¿no? No se supone que tengo que... ¡No! ¿Dónde coño hay que ir ahora, tío? Supuestamente habría que venir aquí, ¿no? Me estoy flipando Me estoy flipando Sí, ¿no? No 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 Es mi hoja de... ¿En qué estaba? Perdona, yo no Uno de nosotros tiene que vivir, Kyle Pero nunca olvides lo que me prometiste Y al final Tampoco has tomado la decisión esta vez Defeccionante, Craig Tú, tú Tú y tú Entrad y acabad con ellos O sea, ¿no? Joder Con la Chanorris, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Hostias! Como para llevarle la contraria a esta Lo siento ¡Parecillos, tío! ¡Hijo de puta! Más de pena Los coges cariño ya, los personajes Os hablo desde la torre Recordad Si no podéis llegar a la torre Dale y por patas hasta el refugio más cercano Y esperad hasta el amanecer ¡Buena suerte! ¡Ya es tarde! ¡Todo tu mundo se va a ir a la mierda! Toma una mierda, tío ¿Por qué no puedo cogerme mis armas, tronco? ¡No te preocupes! Ah, toma por culo tú Claro que sí Sí, ¿no? ¿Qué pasa? Es lo que te mereces Sí, ¿y por qué no lo haces? Porque eres el tipo de cabo suelto que no hay que dejar libre Ah, toma el por culo Ah, aquí tendrían las justas, claro que sí Uff Te han quitado tus pertenencias, búscalas en tus reservas En mis reservas Vale Sí, no, de 200 de daño, o sea, de 153 Lo siento mucho, Crane, de verdad ¿Qué ha pasado? Fue Raiz Él Él nos obligó Me volvió a salvar la vida Murió Salvándome Crane Aún tienes que pararlo del ministerio Por eso se sacrificó Jade Para que pudieras hacerlo Para que nos salvaras a los demás ¿Estás Abby ahí? ¿Ya ha descubierto cómo enviar un mensaje? Sí, pero para hacerlo tendrás que reunirte conmigo Tengo que darte el amplificador que usó Xavi para superar las interferencias Te esperaré en la zona segura A medio camino de la antena sobre la que tendrás que montar el amplificador Bueno, lo que... Entendido, Troy Voy de camino Vale Que no me enchufes con este hombre Va mal por culo, hombre Claro que sí Por si acaso Vale ¿Quieres restaurar el inventario? ¡Hombre! ¡Va, ahí estamos! Esto ya es otra cosa Claro que sí Mira, un bocito de rifles Vale, ya le voy a quitar esta mía La cuchilla de chef ¿Pero qué es esto? ¿Hola? ¿Dónde están mis armas? Excalibur Hostia, ¿dónde están mis armas, tío? ¿O sea, me he gastado una pasta en las armas? ¿Pana? ¿En serio? Me parece una puta broma esto, ¿no? Bueno, pues nada Habrá que coger una buena arma Que tengamos por aquí A ver qué tenemos 300 de daño, tío Vale Pues vaya tela, ¿no? 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 Pues bueno A ver si podemos comprar Porque me quedas sin armas Guapas, tío Si tú no has cachado de armas Que flipas Madre mía Qué tensión ¿Qué tensión? Doctor Capden Aquí Crane ¿Me recibe? Crane ¿Cómo va la cosa? ¿Ha encontrado a Jade? Pues aquí estamos Sí Bueno La he encontrado He recuperado muestras de tejidos Se las hebre Pero antes Tengo que hacer algo urgente Vale Vamos a un vendedor primero Si es que veo alguno Porque no veo ninguno Bueno Vamos a intentar ir ahí Joder, tío Pues vaya mierda Lo de las armas Tío Que me las han hecho Lo que me han mea Cabrones Vale Te deben portarlo, chaval Ahí va Estrella, niña Toma Míralo Y no me ha puesto Ni el gancho O sea Ni el gancho O sea Me ha quitado el gancho Me ha quitado todo Yo flipo, tío Yo flipo Sinceramente ¿Y cómo se supone Que le voy a subir Llego por los tejados Ahora? Pasa, señor poli ¿Cómo lo lleva? Quiero subir No Quiero subir Eso es Pues vaya tela, tío Me ha quitado el gancho Me han quitado todo, tío Yo no entiendo nada Tronco Supuestamente le daban Restablecer Las movidas, tío No sé Bueno, vamos a ver Si vemos un vendor Uf En la torre En teoría había ¿Qué tal, coño? No sé si se le habrán Se le habrá desaparecido ¿O qué? Pero vamos En teoría Sí, sí, sí que está Sí que está Vale, vale ¿Dónde era? Aquí, ¿no? Vale Vale, está aquí Está aquí, está aquí Vale ¿Qué pasa, tío? Pues sí, tío Me han robado todo, tío ¿Te lo puedes creer? De puta Es que no están, ¿no? Es que Míralo Es que no está, tío O sea, es que se le han llevado todo Y ha desaparecido todo, tío Yo flipo, tío Con las cachos de armas Que tenéis, tío Bueno, a ver ¿Qué tienes por aquí? ¿Una escopeta? Madre mía La he hecho escopeta, ¿no? ¿La compro? Venga, va A ver Espada 1150 1115 Vale Espada corta Venga, va Vale, vamos a Diseños Vale Inventario Espada F6 Asesino Venga, campeón Y campeón Venga Seguro que quieres Sí, claro Que quiero, tío Me roba todo, cabronas Vale Ahora, supuestamente Eh, gancho, gancho Gancho ¿Se puede comprar aquí? ¿El tío de gancho? ¿Dónde está mi gancho? ¿Dónde está mi gancho? ¿Dónde está mi gancho? En serio, tío ¿Dónde está? O sea Yo flipo, tío Yo flipo No sé qué es lo que ha pasado, tío Pero Me han robado Pero a base de bien Hijos de puta Bueno, a ver Hay que ir Joder Para aquí Vale Pues sí, sí que es una putada, tío Porque me han robado mis cosas, macho Tiene ahí Mis armas guapas Hijos de puta, tío A ver, mira Qué guapa la jopeta, eh Bueno, pues nada Vamos Vamos para allá Y solo tengo petardo Los trago encima Yo flipo Se me han quitado hasta los costes molotov Madre mía Mira la limpieza Me han pegado Madre mía ¿Y ahora aquí? ¿Por aquí? ¿Dónde es? ¿Por abajo? No ¿Quién llora, tío? Este va a ser La Los putos niños estos que gritan Va, no hay por culo al niño o a su puta madre A ver ¿Dónde cojones tengo que ir, tío? ¿Para arriba? Hay que encontrar la altura donde hay que entrar Nada 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 Y nada Muy bien Ve a ver a Troy Sí, ¿dónde está Troy, tío? ¿Qué tal coño? Joder Empezamos con las mierdas de encontrar Notas, tronco ¿Está ahí arriba? Sí, pues engancho Vale Quieto Vale Quieto, quieto No, no, no Baja Pero baja Ahí Quieto Vamos, pero Entra Ahí está Supuestamente por aquí Hasta luego Vale Mira, no, tío Me han ventilado, tío Me lo han ventilado Me han quitado el gancho No me devuelven No sé qué coño ha pasado, tío ¿Qué pasa? Ah, vale Este vende Vale Esto es super hacha Que no Super hacha no quiero, tío ¿Y dónde coño se entra, tío? Más para arriba no creo, ¿no? Ah, pues sí ¿Eh? ¿Qué pasa, tío? Pues dame el puto gancho Tengo que llegar hasta aquella antena gigante Al límite de la ciudad La forma más rápida es usando la red de alcantarillado Sabes que guiará por radio Así que contacta con él cuando llegues al otro lado Y creen Cuando instales el amplificador Fija la frecuencia correcta en tu radio Y te oirá el mundo entero Eso espero Nos vemos, Troy Un sablazo de los buenos, ¿eh? Hijos de puta, tío Que no tengo el gancho No tengo nada Me han quitado el molotón Me han quitado el gancho Me han quitado las armas Yo flipo, tío Sinceramente ¿Y ahora qué? Al otro lado, ¿no? Ya ves Sí Y sin gancho, ¿cómo vas, tronco? ¿Cómo? No me pones No me pones Sí No me pones No me pones No me pones un vendedor, tío, a ver. ¿En serio? Sí, ¿no? Yo flipo. Sinceramente, flipo. Vale, y acepto que me hayan quitado las cosas. Vale, no pasa nada. Pero dejadme comprar otra vez el gancho, ¿no? Otra vez con las putas alcantarillas. Otra vez con las putas alcantarillas. Otra vez. Otra vez con las putas alcantarillas. Qué susto, marda. Me cago en tu puta madre, hombre. Otra vez con las putas alcantarillas. Vale. Joder. Que sí, tío, que sí. No me tenéis contento. Madre mía. Vamos a estar, tío. Un poco oscurito. Sí, ¿no? Te da la escopeta. Te da la escopeta. Fíjate, está al puesto. Pero, ¿un niño? No lo creo. Ya estamos con los niños estos cabrones. Dale. ¡Quita, coño! Puto niño asqueroso. Bueno, que vienen. ¡Uy! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ay, güey! ¡Está más! ¡Está más! ¡Está más! ¡Está más, hombre! Vení, vení Vámonos Vámonos ¿Van a estar aquí una hora, aquí, matando bichos o qué? Pues tiene toda la pinta ¡Dale, dale, dale! Bueno, ahora, ya le ha dado, ya le ha dado ¡Y ahora, y ahora, y ahora! ¡Buah! La madre que me parió un millón de veces ¡Madre mía! Vengan aquí, hijos de puta Que me tenéis hasta la polla ¡Toma! ¡Quietol, quietol! ¡Uuuh! 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 ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡No le ha dado, no le ha dado! ¿Qué haces tú ahí, locatio? ¿Qué haces? Sí, ¿no? ¡Está loco! ¡Aaah! ¡Vamos, que me morir ya! ¡Me cago en todo lo que ha hablé! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! ¡A ver, a ver! ¡Uuuh! ¿Otro? ¿Serio? ¿A dónde que os peten? ¡Oh, oh, oh! ¡Esto es marica el último, no! ¡Ten, ten, ten, ten! ¡Uuuh! ¿Qué tal, caña? Vengan aquí, vengan aquí, vengan aquí ¡Tala! ¡Dos por uno! Vale, vale, es más para adelante, vale, vale ¿Dónde que es, tío? ¡Dios mío! ¡Ah! No me toquéis la joya, ¿eh? Vale, son los que ya ¡Ah! Vale, ya no tengo arcio, eh O sea No tengo ancho Que no subes Pues ya ves Víctor Buah, madre mía todo lo que hay aquí Hola ¿Cómo lo llevas? Toma Venga, sacan todos Toma Ahora que sí Aquí, aquí, Carmen, aquí Cuidado, 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 cuidado Toma No grites, coño Yo también grito Toma Toma, hombre Vamos a reparar Vale Joder, chaval Me cago en la madre que me he parido Tío A la de noche Y sin gancho Claro que sí Me encanta Fíjate, hay que hacer por las grúas Y cruzar A noche superada Uh, 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 uh Claro que sí ¿Dónde hay que ir? Cuidado que voy Toma Algún día haré esto mismo Y terminaré sobre una bolsa de cuchillos oxidados No sé Joder 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 Ahora escúchame Necesitarás la llave electrónica de la subestación De lo contrario La antena no recibirá electricidad Vale ¿Y dónde consigo la tarjeta? Tendrás que registrar los contenedores Estará en uno de ellos ¿Contener? ¿Registre este sitio? O sea ¿Que puede que la tarjeta ni esté aquí? No, no Está ahí, colega Es que El último tío que intentó algo parecido Llegó a uno de los contenedores Antes de que Bueno Haciera hacer contacto con él Sí Vamos, que se lo comiesen Básicamente Ah, vale Tengo que buscarlo allí Vale, vale, vale Estoy aquí yo buscando Vale, vale Vamos para allá Vamos para allá Dice noche superada Pues a mí esto me huele a A noche de la buena, ¿no? Vale, aquí hay un locati Hola, ¿cómo estás? Toma 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 ¿Qué tal, coño? Sí, ¿no? He de haceros notas ¿Qué tal, coño? Toma, hambre Que viene, que viene Que viene Uh Ni lo había visto Que tal, coño Vale, vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Vale, hay que registrar esto Madre mía Me gusta esto de zombies A ver, que voy, que voy Toma ¿Qué tal? Toma 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 Vale, vale Vale, vale Quita, coño Vale, este es para dos manos Tío Vale, esta mejor Sí Vale Y que se supone que Si no lo habéis visto eso Pega un bujazo Mira, mira Ha desaparecido la puerta Vale Vale, por aquí arriba Se puede entrar Por aquí Por un lateral Ay, que hostia Vale ¡Ah! Hostia, estu De todas formas Se ha pegado un buj, ¿no? O sea Aparece y desaparece Madre mía ¿Cómo está el patio? Madre mía ¿Cómo está el patio? Oiga Hijo puta Hijo puta ¿Cómo está el patio? 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 Aquí no va a ser ni de coña Pues no sé, tío Vamos a echar un ojo bien ahora, pero vamos Siempre pasa igual, tío ¿Dónde puede estar, tío? Vale Si ya me lo imaginaba que tenía que ser en el segundo sitio Es tratar, claro Vale, ya de aquí, para allá Vale Madre mía, ¿cómo está? ¿Cómo está? Abajo del puente, tú Madre mía, madre mía, que de gente, tú Vale ¿No? ¿Sí? ¿En qué lo has notado, tío? Vale, vale, estamos, estamos Vale, vale Tapada es un poco más malilla, pero paso a gastar la otra A ver si yo que sé, no me va a enfrentar a algún monstruo o algo Necesitamos Bueno, esto está apretado, ¿no? Como ya ves Vale, vale, tranquilo, gorila Gorila, me tranquila, ven Bueno, hay otro allí, tú Madre mía He de hacer las notas Ya está, ¿no? Vale No es una gran idea Pero no es más que tiene mi quinto de daño Porque si no Madre mía Vale Que tacaña Vale, vale Es que te moriría, coño Moriste, moriste, boludo Vale, vale, vale Vale Gente comiendo Gente comiendo ¿Qué te ha cañado? Vale Que hay que subir a la puta grúa, seguro, ¿no? Ah, no, hay que coger algo antes Vale, es verdad Vale Y a ver dónde podemos Entrar Este vagón se puede entrar Pues sí que está muy bien Vale, ¿y adentro cómo se entra? Vale Tampoco es tan difícil, ¿no? Pues vale Me cago en tu puta madre Si tú verías, sí A estas alturas Es que claro, aquí dentro marca cosas, ¿no? Vale, claro Claro que la otra tampoco era tan difícil Vamos, coño Pues tío, aquí no Aquí no hay una puta mierda, ¿eh? La tarjetita de los huevos ¿Dónde coño está? Vale Vale, hemos entrado Ahora falta este, vale, vale Coño, mira que está aquí ¿Cómo lo llevas? Este no es el... El notas este, tío El del principio Uf, cometa Uf, cartuchos ¡Toma ya! ¡Yeah! Soy el puto amo ¿Cómo lo llevas a la subestación Está cerca de la parte de la antena Dentro de la valla Usa la tarjeta para entrar ¿Cómo? ¿Cómo lo llevas? Joder, otra vez allí, tío Vale Vale, queda toda buena Madre mía La forma así se va ardiendo Y aquí lloviendo, ¿sabes? ¿Cómo se come eso? O sea, estamos a tomar por culo, ¿no? Supuestamente está ahí la ciudad Ahí se ve Esto es la presa, tío Oh, qué guapo Qué guapo, tío Madre mía, tío De verdad, ¿eh? Voy Yo que sé cómo voy Con mucho cuidado Cuidado, ¿eh? Ojo de que hay que subir hasta allá arriba, tío Que odio subir las antenas Tronco, en serio ¿Qué haces esto de aquí, coño? ¿Eh? ¿Qué tal? Vale, por aquí no se puede No Cuidado, voy Vale Bueno, ahí dentro hay gentucilla de la buena Claro que sí Están todos los hijos de puta Madre mía Están ahí todos los locatis explotando Vale, y... Vale, por aquí, mira, bueno, ahí Vale, vale Sí, verdad Vale, a ver ¿Qué pasa por aquí? Toma, hombre Te he dicho Que no toques las cosas ¡Pumbo! ¡Toma! Y te corto la cabeza, claro, sí Vale, a ver Estamos tranquilos tú y yo, ¿no? Vale Toma, ¿qué tal? ¿Quieres un poquito de plomo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, ¿no? Vete a tu casa, hombre Vale Y ahora que tengo que buscar Entra a la subestación eléctrica Vale, y... ¿Qué pasa por ahí? Oigo notas tú Ah, vale Como que está aquí, claro Madre mía Buah Pues sí, que dura Vale ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡A mí no me tiren las herramientas! Vale, y ahora ¿Qué supone que tengo que entrar aquí dentro? Entra a la subestación Vale Y te marca aquí un área amplia ¿Qué eso qué quiere decir? ¿Que tengo que subir aquí arriba o qué? No termino yo de ver esto, ¿eh? No sé qué Vale Vale Pero es que no quiero esto, tío Lo que quiero es entrar, tronco ¿Cómo se entra, tío? No lo sé, tío No lo sé, ya estamos con la misma de siempre, tío Me cago en la madre que me parí un millón de veces, tío No se me ocurre nada Es que claro, me mosqueé a que marque toda la zona, ¿sabes? Porque si no te diría aquí, sube aquí, es normal, ¿sabes? Así que vamos a darnos una vuelta a ver qué hay por aquí Hay que poner esto en marcha o algo Que electrocuta No sé, no sé, tío Ah, vale, 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 estoy gilipollas, vale Vale, vale Vale Vamos a cerrar aquí Vale Vale, perdonad, ¿eh? Es que, tío, yo Para encontrar las cosas más fáciles Soy un poquito retri Bueno, verás Verás quién está aquí Me cago en tu puta madre un puto millón de veces ¿Qué te habéis hecho, vais? Bueno, ¿esto qué pasa, tío? Ya, en serio, ¿eh? Siempre te que es en la última Dale ahí Dale a la botón, peatón Toma ya Cuidado Vamos ya Quita, coño Quita Vale Venga, ¿eh, no? Vale A ver ¿Qué dice que tengo que conectar? Ah, vale, esto, ¿lo ves? A esto seguramente hay que darle aquí chichoide Está claro Vamos ya Sí, ¿no? Vale Y la pregunta es Y se engancho ¿Sabes? Sube arriba del todo Y se engancho Es una puta broma, ¿no? Ahora sí que tenemos un problema ¿Qué ha pasado? Queda, quita, quita Vais 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 Bueno, recarga, repara Recarga, repara Vamos Vamos para arriba Me cago en la madre que me parió ¿Vas? Vale, esto va por partes, ¿no? Como siempre Como Jack el estripando Por partes Bueno Es fácil, fácil Uh Es fácil, pues toma fácil Si, ¿no? Tengo que hacer aquí el Spider-Man Oh, ya ves Spider-Man Sálvame Vale Unas máquinas Claro que sí Uh ¿Más arriba? Uh, pues ya ves Claro, arriba del todo Hecho, ¿no? Vale Esto por aquí Esto Uh Uh Tengo yo muy claro Uh Muy claro, no No tengo nada claro Donde tengo que ir Ahí va mi madre ¿Por qué me has quitado El puto gancho, tío? ¿En serio? ¿Me tienes que ir por ahí A hacer el Spider-Man? Pues ya ves Eso está más claro Que vamos Buah Yo no sé cómo hacer esto, ¿eh? Uh A ver Hasta luego Uh Agárrate donde puedas Maricón Uh Madre mía ¿Vale? ¿Vale? Uf Vale Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía Como me gustan a mí las alturas Me cago en la puta Madre mía, qué hostia hay ahí Vale, vale Uf Vale, ¿para arriba o por aquí? Va a ser ¿Eh? ¿Para escaleras? Tampoco, claro ¿Cómo vas a poder subir por las escaleras? Claro que no, hombre Búscate la puta vida ¿Dónde coño hay que ir, tío? Me parece una puta broma esto, ¿eh? Pero además de Ah, coño, vale, vale, vale Estoy retrasado Vale, 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 vale Vale, vale Yo y mi paja mental Claro que sí Vamos para arriba Vale, vale, vale Vale, tío, vale Entendido Yo te pongo todo como tú quieras, cariño A ver, ¿dónde? Uf A ver ¿Por aquí? Pues ya ves Vale, por aquí La lluvia se me va a quitar un poquito de mi cara, ¿no? Que no me un carajo Uy, uy, uy Estos son zombies, seguro Toma 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 Que os creáis, baby Vale, y esto está cerrado Ah, no, ¿está abierto? No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo Uy, que lo voy a conseguir Vamos Madre mía, una cabeza Usar No Pensaba que iba a usar la cabeza Vale, aquí está cerrado Claro que sí Vale Vale ¿En serio? Vale Sube 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 por tu madre Por tu madre Uf Madre mía Vale, vale Quiero, quiero hacer algo Quiero hacer algo Vamos para allá Vale Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo 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 Odio las alturas Deja de llover Cuando llego arriba ¿Ah? Claro que sí Me cago en tu puta madre Mira qué bonita la ciudad Vamos Vamos Madre mía Madre mía, chico De verdad, ¿eh? Una bandera Claro que sí Y ahora ¿Qué pasa? Ah, que es abajo En serio, tío Es una puta broma Ahora he subido de más ¿Sabes? Ya está Aquí, ¿no? Vale ¿Qué ha hecho? Conecta el amplificador Vale ¿Y dónde? Vale Vamos ya El puto microchip De siete metros De ancho Si alguien puede oírme Que escuche, por favor Soy Kyle Crane Y estoy enviando este mensaje Desde la zona de cuarentena De Harran El coronel Tanner Y el ministerio de defensa Os han mentido Hay supervivientes Dentro de los muros Tienen pensado Bombardear Harran Pero si las bombas caen Todos sabrán Que Tanner Y el ministerio Son asesinos De sangre fría Joder Hay alguien vivo En la zona de cuarentena Oye ¿Me recibes? ¿Me recibes? Soy Los hemos cagado Este es el SAI ¿Y por qué ibais a hacerlo? No he descubierto Quien tiene vuestro cariño Informe Ni siquiera tenéis Que pagarme Lo que falta Eso es agua pasada Kyle Es mejor que nos olvidemos De todo Solo tienes que darnos Los hallazgos Del Dr. Cere Y te enviaremos Un helicóptero Para que te saque ¿Os dais cuenta ¿Os dais cuenta De que se lo que había En el informe? ¿De que ibais a sacar Partido del virus? Cree Oh Dios ¿Queréis la cura Para darle la vuelta A la historia? Es la única forma Que tenéis Para salir de esta Convencer a todos De buscar una cura Desde el principio Estás insinuando Algo absurdo Cree Traeros la investigación Y todo saldrá bien ¿Queréis la investigación? Pues esperad A mi señal Sí Vale Los gemelos Creo que son Esos dos colgados Que nos vacilaban Mazo Y que no sé qué No sé cuánto Vale Los payas Ah vale Pero es una Es una secundaria Voy a hacer Voy a hacer Las misiones principales A ver si no Lo pasamos ya Al juego Vale Vale Si no No hostia Esto Vale 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 No De una mierda Tongo Y aquí me vuelven A ver Estos Mis amiguetes Los corredores Nocturnos Seguro Es que no Vale Aquí están Los gemelos Vale Nocturnos Nocturnos Tenían que recluirme en algún tipo De base secreta De cuarentena Pero yo no pensaba lo mismo ¿Ha traído el sonar? Lo tengo justo aquí ¿Listo para la prueba, señor Dal? Excelente ¿El señor Crane quiere hacer los honores? ¿Por qué no? Trata de no romperlo Vale, pues nada, gente Voy a dejarlo aquí, ¿vale? Puesto que... Voy a cenar y tal Y bueno, ya lo siento Intenta avanzar lo máximo posible Había muchas cosas que hacer todavía, ¿vale? De hecho no sé si pone aquí el porcentaje Vale, te voy a hacer un 81 O sea, te voy a quedar un rato ¿Vale? Así que pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis, sumergamos en YouTube Si os gustan los vídeos Le dais a like O suscribiros Y todas esas cositas, ¿vale? O bien a través del Twitch El corazoncito que siempre se agradece, ¿vale? Muchísimas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!